Buenos días, ¿cómo estás Estela? Acompañando al Ministro. Acompañando a Roberto, bueno, con Esteban también, un poco de recorrida en las empresas de nuestra localidad, ¿no? Y bueno, viendo todas las cuestiones de las empresas exceptuadas, que hayan presentado los protocolos correspondientes y verificando y también, bueno, dialogando con las empresas toda esta nueva modalidad y toda esta nueva entorno, ¿no?, que nos genera esta pandemia. Hay mucho por hacer, hay mucho trabajo, hay un acompañamiento que ahora más que nunca se debe dar, ¿no? Hay un contexto nuevo, sin ningún lugar a duda, hay un contexto nuevo, inesperado, que también eso, como quien dice, cambia las reglas de juego y hay mucho por hacer, vos bien lo decían, todo contexto nuevo, hay que ir adaptándose, hay que ir acomodándose a las nuevas circunstancias y sobre todo hay que seguir produciendo, que eso es lo más importante, no parar, no perder un solo puesto de trabajo, que es el gran desafío que tiene nuestro país y bueno, y cada uno desde nuestros gobiernos locales acompañar esa medida y tratar de hacer también los esfuerzos necesarios y todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, acompañarlas, sumarlas a las herramientas provinciales y nacionales. Días pasados nos decía un vecino de nuestra ciudad, hubiera línea de crédito para tal empresa y a nosotros no nos avisaron. Yo creo que esto cambia minuto a minuto, día a día, y muchas veces se dan a conocer a la gente común a través de las redes y no les llega a las directivas precisas, a, por ejemplo, en este caso, los directivos comunales o a las intendencias de diferentes ciudades. No es fácil comunicar, directiva, como decías, es que todo es continuo, es todo dinámico, cambia continuamente y en ese cambio es lógico que pasen estas cosas y por eso nosotros, que somos los gobiernos locales, los que estamos más cerca de los empresarios, de la gente, tenemos que movernos como para que esa información la tengan rápido. Ahí está el nexo, o sea, es más de nosotros que a veces, bueno, la comunicación masiva a veces nos llega a abarcar todo. Entonces, para eso estamos nosotros y tenemos que generar ese rol de articulador. Muchas gracias. No, por favor.